Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a conversar, a hablar, sobre una figura esencial de las letras latinoamericanas y no solo latinoamericanas, que es Gabriela Mistral. Bueno, nació en 1889, murió en 1957 en Nueva York, nació en el norte, en el Valle del Elqui. En 1945, como todos bien saben, Gabriela Mistral recibió el premio Nobel de Literatura. En 1948 recibió el premio Nacional de Literatura, primero hay que ganarse el Nobel y después nos premian acá. Bueno, el punto es que Mistral se marca, por ejemplo, en el ámbito de la educación. ¿En qué le enseñó a Gabriela Mistral? Su hermana, Emelina, hermanastra. Gabriela, ella misma dice que la única educación formal, no estudió de nuestra parte, fue lo que le enseñó su hermana que aprendió en las rodillas fraternas y que le fomentó la imaginación. También le enseñó a hablar con las bestezolas del campo, dice Mistral. Le enseñó a hablar con las cabras del Valle del Elqui. En 1904, Gabriela Mistral ya era profesora en un liceo en Coquimbo, en La Serena. 15 años y ya era profesora. ¿Por qué está con esto? Porque existe como una idea, así que Gabriela Mistral, poco menos que se ganó el Nobel de suerte. No, Gabriela Mistral era una persona inteligentísima. En 1904, ya era profesora, sin tener instrucción formal. De hecho, ese fue un lastre que tuvo durante mucho tiempo. Decían que cómo iba a ser directora de una escuela, porque ya a los 22 años la andaban nombrando directora de los colegios. Entonces, tuvo que hacer un examen de validación de sus conocimientos. Estaba profundamente vinculada con nuestra tierra, o la Araucanía, en 1910, llegó a Traigén. Y ahí ya publicó un poema muy interesante que se llama Tristeza. Pero antes, a la edad de 14 años, ya escribía en los periódicos de su región, de su zona. En la voz de Elqui, cuando tenía 14 años, publicó La Instrucción de la Mujer. Dice, ¿Honora a los representantes del pueblo que en sus programas de trabajo por él incluía la instrucción a la mujer? Una defensa de la mujer. Lo tenía, como les digo, 14 años. Ya publicaba artículos en los diarios. Y además artículos profundamente políticos, profundamente revolucionarios. Es una defensa de la mujer. De ahí que también Gabriela Bertal se haya tomado como un símbolo feminista. Pero es más complejo el asunto. Bueno, como les decía, publicó el poema Tristeza, que fue en el diario El Colono de Traigén. Ahí empezó a desarrollar el oficio lateral, como le llamaba a ella. El oficio lateral, es decir, trabajar profesora de día, poeta de noche. Muy sugerente también esta frase de Mistral. Y en esos mismos años, ya en 1915, llega a, la conoce ya, se hace conocida a nivel nacional con los sonetos de la muerte y ganan los juegos florales que organizaba la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La Fet, unos juegos poéticos de primavera, se llamaban juegos florales, y gana con los sonetos de la muerte. Gran poesía. Empezó a practicar, como decía ella, el oficio lateral. Que después llenaría su vida y sería su oficio principal, el oficio de poeta. El poema Tristeza, que publicó en el diario de Traigén, ya lo firmaba Lucila Godoy Alcayaga. Los sonetos de la muerte ya lo firma Gabriela Mistral. Dice, y ahí empezó la fiesta de mi vida, cuando se dedicó completamente a la poesía. Y aquí aparece la contradicción, el mestral. Y eso es lo importante, destacar la costa de eso. ¿Por qué? Porque dice, empezó la fiesta de la vida, pero escribe los sonetos de la muerte. Que es la fiesta terrible. Leamos. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque ese hondor recóndito de la mano de ninguna, bajará a disputarme tu puñado de huesos. Terrible verso. Tu puñado de huesos. Después de los sonetos de la muerte, este poema es para un niño muerto de nicho helado de los hombres. Este poema era bellísimo. Y terrible. Gabriel Evistral, Sebastián Santiago, fue director, fue profesor agente muco, se distinguió por la defensa de los presos, que eran unas condiciones terribles, también tuvo un punto de arena y después se va a Santiago, y en estos momentos se carteaba con toda la intelectualidad latinoamericana de esos años, 1920. También por eso, esta idea así como que, una poeta menor, no, ella tenía correspondencia con Alfonso Reyes, por ejemplo, el mexicano, un filósofo latinoamericano de una cultura monstruosa, un filósofo fundamental de nuestro continente, pero también con escritores y poetas franceses, escritoras norteamericanas, poetas norteamericanas, españolas. Se fue de Chile, la fueron a despedir, el ministro de Relaciones Exteriores, y se fue a México. ¿Qué hizo en México Gabriel Amistral? Entre otras cosas, la reforma educacional que rige hasta hoy en México, la educación mexicana la hizo Gabriela Amistral. Podríamos ir a México, nosotros que tenemos tantos problemas con nuestra educación, y preguntarle cómo lo hizo Gabriela, que es Chile, en México la reforma. En 1925 ella le hicieron una estatua en México, una estatua. Cobró mucho en el desarrollo de la UNAM, la enorme universidad mexicana, una universidad fantástica, la UNAM, ella cobró, porque la fundaron en 1910, ella llegó a México en 1922, cobró en el desarrollo, en la consolidación de la UNAM en México. Después de su estadía en México, Chile cuando era un país culto, estimulaba y premiaba a sus poetas con cargos diplomáticos para que recorrieran el mundo. Así, por ejemplo, Pablo Neruda fue cónsul muchos años en Chile. De eso vivía Neruda, Neruda era cónsul de Chile y por eso viajaba por todas partes. Y Gabriel Amistral también. Hasta que, después del premio Nobel de 1945, se radica en Estados Unidos hasta su muerte y ahí fue donde compartió su vida con Doris Dana. El premio. ¿Por qué le entregaron el premio? ¿Qué dijo la Academia? La motivación fue su obra lírica que está inspirada en poderosas emociones se ha convertido en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. no se lo dieron por casualidad. profesor Honoris Causa de la Universidad de Florencia, de la Universidad Nacional de Guatemala, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de California, hay una tremenda universidad, de la Universidad de Colombo en Nueva York, de la Universidad una universidad de Polonia, que el nombre no lo puedo pronunciar, esa es la Garela Mistral. ¿Por qué llegó esto? Porque hay una corriente media civilina que siempre se ha dedicado como a negar los méritos de Garela Mistral y también junto a ello últimamente ha aparecido otra corriente que convierte a Garela Mistral en una especie de símbolo político de diferentes agrupaciones. Sí, era política, de una política mucho más compleja que la actividad política ideológica. Tiene un texto que recoge sus escritos sobre el asunto y el crítico literario Leonidas Morales lo resume así. Le interesan los problemas de las minorías sociales y raciales, mujeres, infancia, trabajadores, indios, judíos, perseguidos políticos, cristianismo social en que comulga con el cristianismo más puro, no le interesa tanto a la iglesia sino que el cristianismo, los grandes valores del cristianismo, el encuentro con el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. También se caracteriza por una escritura antitolitarista, oposición a todo extremopolítico, pacifista, apoyo a las tácticas de la antidiolencia de Mahatma Gandhi, americanismo y promoción de la reforma agraria. en Latinoamérica el problema que había con la pobreza y con los enormes latifundios, 30.000, 40.000 hectáreas y en ella los campesinos vivían en condiciones espantosas. Bueno, esto parecería ser el programa de la izquierda más clásica, pero aquí empieza la amplitud, porque junto a ello Gabriel Emestral condena absolutamente la revolución rusa y la instalación del comunismo. Habla sobre los terrores, los terrores de la dictadura que se habían instalado en Rusia, la dictadura rusa aterrorizante. sobre Lenin, 11 millones de rusos murieron de hambre en esa dictadura. Entonces, como vemos, no llegar a decir que Gabriel Emestral es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque su crítica radical va más allá. ¿Cómo se entiende esto? Estas contradicciones accediendo a su poesía. Aquí eso tampoco hay que olvidarse. Ella es una enorme poeta antes de todo. Leamos. Una poesía que está marcada por una praxis artística, una poesía marcada como expresión del conflicto. Conflicto entre cuerpo y espíritu. Esto lo dice un crítico literario también que es un artículo muy interesante sobre La Copa, que es un poema de Gabriel Emestral. El conflicto como matriz de la poesía de Emestral. Les voy a dar un ejemplo. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La dicha fiel y la dicha perdida. tal como decían antes con la fiesta que había llegado con dedicarse a la poesía pero después habla de la muerte. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. ¡Pum! Conflicto. Como les decía, esta poesía que está marcada por la contradicción a partir de los estudios de críticos que nos mencionaba Sergio Vergara que hoy hace clase en la Universidad de la Serena. La contradicción está en todas partes. Dejaron un pan en la mesa mitad quemado mitad blanco. Un pan en la mesa mitad quemado mitad blanco. Entre paréntesis esto es muy interesante. Son los cantos materiales de Emestral. Por supuesto que influyen en Neruda y su boda de Elementales. Esos recuerdos de Leel que influyen en Taller y su poesía de Laro. una poeta de vasta influencia en la lírica chilena y latinoamericana. Después Vergara estudia el texto La Copa profundamente místico y ahí está el asunto. Por ahí va la cosa. La regla de Emestral era profundamente mística. Pero también ella desarrollaba una alta exaltación del cuerpo. En La Copa un texto rarísimo metafísico yo he llevado una copa de una isla a otra sin despertar el agua si la advertía de una sed traicionada por una gota el don era caduco. Una cuestión rarísima. ¿Qué era esa copa? Profundamente enigmático. En el mismo texto donde está la copa en el mismo libro habla de las mesetas espirituales. Mesetas espirituales. Otra cuestión absolutamente compleja aquí tengo mil mesetas mil mesetas mesetas espirituales mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia de Gilles Deleuze uno de los libros fundamentales de la filosofía del siglo XX. Por qué se llama mil mesetas porque la meseta en términos técnicos filosóficos teóricos es un lugar donde confluyen ideas fuerzas una cuestión complejísima. Ella habla de mesetas espirituales y ahí está la poesía la mestral. Y como les decía una contradicción porque en la copa primero está toda esta cuestión que uno no tiene idea que es esta copa pero después aparece el cuerpo y dice bajaré a los valles cuerpo y espíritu y en contradicción ella intenta privilegiar el espíritu por siempre aparece el cuerpo y un cuerpo no cualquiera un cuerpo deseante como el poema El Paraíso en que están Adán y Eva en un cuerpo unos cuerpos absolutamente deseantes que están tendidos en los valles del paraíso. Entonces como todo intelectual de Ariel y Eva no puede ser rescatada por una u otra ideología porque los intelectuales precisamente están en contradicción con la ideología y en contradicción consigo mismo porque la discusión si se puede decir de alguna manera el ataque o la resistencia que tienen contra el sistema dominante que francamente no tiene contento a nadie excepto a los que disfrutan de sus lujos pero que en el fondo son los goces del infierno vistos al revés en un espejo como diría Orge este sistema terrible que hubo impuesto pero que hace Mistral va a las bases de este postul a las bases a las bases donde al origen y ahí hay un poema esencial Antígona ¿Quién es Antígona? Antígona es la hija de Ipoh rey de la mitología griega a todo esto era experta en mitología griega autodidacta tenía una postura impresionante cuando recibe el premio Nobel se refiere a la riquísima mitología nórdica era experta en mitología nórdica el poema para la hija de Ipoh que desafía a la ciudad y hace unas honras fúnebres a un hombre asesinado le prohíben hacerlo porque era un parricida pero no lo hace igual y la condenan a muerte la condenan a a ser enterrada vida y ella se ahorca antes Antígona porque es importante Antígona además de ser un poema bellísimo porque dice George Steiner un crítico teórico notable dice que la persistencia del tema de Antígona ha sido señalada como el caso más extremo y extraordinario de permanencia de un tema dramático por qué el enfrentamiento entre Antígona y Creonte que era el tirano de la ciudad sobre el destino de los restos de Polineses el muerto plantea los conflictos entre los hombres y las mujeres entre la vejez y la juventud entre la sociedad y el individuo entre los seres humanos y la divinidad entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos por eso le interesa Antígona la contradicción los vivos los muertos los hombres las mujeres y cómo llega y se ubica en el espacio del entre no enderezándose por uno ni por otro sino que revelando intentando comprender este conflicto y superar este viejo conflicto de la humanidad y estas preocupaciones por las tensiones esto de develar las tensiones es aún nuevamente superado por su creación poética porque Gabriel Amistral siempre va más allá y para dónde va veamos este poema todo es ronda los astros son ronda de niños jugando la tierra a espiar los trigos son talles de niñas jugando a ondular los ríos son ronda de niños jugando a encontrarse en el mar las olas son ronda de niños jugando la tierra a abrazar la danza cósmica ahí está el pensamiento de Gabriel Amistral esa maravillosa danza de ríos de estrellas del viento profundamente mística pero también profundamente material Gilles Deleuze de a quien hemos hablado y Félix Subatari dicen que la gran literatura se caracteriza por ser profundamente política por eso en ningún momento estoy hablando de la cuestión política pero una política que va como les digo a las bases mismas a la desconstrucción de las bases mismas de esta cultura profundamente política use una lengua menor una lengua popular primera característica profundamente política segunda característica la gran literatura una lengua menor una lengua popular y tercero hace bloque con el pueblo pisecitos de niños azulosos de frío como nos cubren Dios mío lengua menor pisecitos no sé pies no pisecitos lengua menor moralidad pura profundamente política como nos cubren Dios mío como como somos inmunes nos hemos convertido inmunes ante el horror del sufrimiento de los niños hace poco vi una película con mi hijo de 12 años de un niño en India y nos mostraban cómo secuestran a los niños las bestias en las noches seguimos viviendo cómo sigue tal cosa profundamente política y hace bloque con el pueblo ¿por qué? porque ese poema lo pueden recitar de memoria todos los escolares de Chile y todos los chilenos los conocemos y no solamente los chilenos sino de Latinoamérica profundamente popular por ese bloque nos unimos a Gabriela Ventola ella se une con nosotros ¿qué leer de Gabriela Mistral? los sonetos de la muerte hay un texto guiado por el Ministerio de Educación donde hay una recopulación por el Ministerio de Cultura perdón donde hay una recopulación de sus poemas que fueron votados por escolares chilenos ahí está el poema La Ronda ahí está Piscitos de Niños hay varios están los sometos de la muerte también y después ya una lectura más compleja de Mistral pasa por Tala y Desolación sus grandes libros los que vienen a Santiago y tienen la suerte de estar cerca de la Biblioteca Nacional pueden ir por gestión de Pedro Pablo Seges de la Biblioteca Nacional que no sé por qué todavía no le hacen un monumento trajo todo el archivo de Gabriela Mistral que está en manos de los descendientes de Doritana como había dicho la pareja de Mistral acaban de editar un volumen de ocho otro texto sobre este inmenso archivo que está a disposición de todas las personas interesadas bueno de eso le queríamos hablar hoy día aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera nos vemos gracias